Yo me llamo Galapá Roma Iglesias Párez. Yo tengo cuatro años. Te voy a enseñar cómo trabajo en mi escuela y también cómo juego en mi jardín. Yo no puedo caminar sola. No. Carlita nació con contracturas en manos, lo que son muñecas. Tiene luxación de rodillas. En una rodilla, dale falta la rótula, tiene luxación de cadera. Nació con los pies completamente volteados. No caminaba, se arrastraba. ¿Por qué? Pues por la única forma. Y la ropa rota, de que andaba por toda la casa, se salía a la calle y arrastrándose. Sí, sí, duele. Duele mucho, ¿no? Duele este. Pues ver que... Que no es como los otros niños, que los otros niños caminan y que ella, ahí va. De hecho, ella, pues siento que se da cuenta, los ve. No dice nada. No sé si se lo guarde. Una amiga Isabela, que es ella, que juego con ella. Con los niños, no. Yo no puedo caminar sola. Camino con mi aldea, con esta. Te llama. No, yo no puedo encima. ¿Vale? Te llama al���rio. No, yo no puedo flipar. ¡No, yo no puedo hacer000eses. Meies, no, yo no puedo. No, yo no puedo hacer. Hoy loолов o a la noche. ¿Es que es un papel fácil, pero me gusta, me da igualitar una circumstance. ¡Gracias! ¡Gracias! Permiso, Manola. Me da miedo que me... que me vaya a caer, que me vaya a morir. Necesito que me ayude. En Teletón hago muchas cosas. A dar vueltas con los conos, a dejarlos ahí. ¡Gracias! 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 Ya me cansé un montón. Los objetivos ahorita a corto plazo con Katla es que elimine el uso de la andadera, que lo cambie al bastón y que realice su marcha lo más... ahora sí que estable posible para que en un determinado momento se le quite el bastón y ya camine de forma independiente. Mi bastón me lo... me lo cortaron de tres centímetros. Ya no voy a usar ya papel. No, ya no. ¿Es así? Es así. Es así. Es más fácil. Yo no puedo agacharme con mi ara de las mamas con mi bastón. ¿Qué significa bastón? Nada. Me están ayudando a darle independencia, ¿no? O sea, a que ella se mueva. Es un milagro. Yo luego digo, no puedo creerlo. De verlo, de cómo ya camina, de cómo estiró las piernas. El simple hecho de ponerse de pie. Estos son los dos. No, no puedo. Ya no puedo, no puedo, no puedo. ¡Gracias!